Hola, me llamo Tania Gullón Muñoz Repiso y pertenezco al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. Y os puedo contar que me encanta ir a la montaña, me encantan los deportes de aire libre, la bici, la escalada, el esquí de travesía... Pero estoy aquí porque os voy a contar con lo que disfruto todos los días y es con mi trabajo. La verdad que tengo muchísima suerte de poder decir eso y ahora que os ha picado el gusanillo y queréis saber a qué me dedico, os lo voy a contar. Trabajo en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en una subdirección que depende directamente de la Secretaría de Estado y es la Subdirección General de Planificación, Red Traseuropea y Logística. Y bajo ese nombre, con la palabra Red Traseuropea, os hacéis una idea de que trabajamos efectivamente con la Comisión Europea. De hecho, estamos liderando ahora mismo un grupo de trabajo para implantar un sistema de información geográfica de infraestructuras de transporte en todos los Estados miembros, un sistema único. Y bueno, también hacemos parte de los proyectos que están siendo ahora pioneros en el Ministerio, los llevamos nosotros. Yo en particular soy coordinadora a nivel 29 de tecnologías y llevo la coordinación de proyectos geoespaciales que tengan que ver con movilidad y con infraestructuras de transporte. Y en concreto llevo dos proyectos. Uno es el análisis de movilidad con tecnologías Big Data y el otro es el proyecto ERVIS, que ahora os lo voy a contar. El análisis de movilidad con tecnologías Big Data, la verdad que es un proyecto apasionante con el que aprendemos todos los días porque es muy novedoso, es pionero. Y en resumidas cuentas lo que hace es que a partir de los registros que se generan con la telefonía móvil se analizan y mediante técnicas de Big Data y de inteligencia artificial conseguimos reconstruir esos trayectos o esos viajes que hace la población y así conocer la movilidad en el territorio nacional de manera continua por horas, también con modos de transporte y a nivel de distrito censal. Y bueno, es un proyecto que es muy divertido. Y luego el otro proyecto que estoy coordinando es el proyecto ERMES y para los que no lo conocéis, pues os voy a contar en qué consiste. Es una plataforma web, una plataforma tecnológica que está concebida para el apoyo a la toma de decisiones de planificación estratégica de infraestructuras y servicios de transporte y el núcleo del sistema es un sistema de información geográfica que integra toda la información de los diferentes modos de transporte, que es un sistema geospacial multimodal que integra información tanto del propio Ministerio, de la Dirección General de Carreteras, de puertos del Estado, de ADIF, de AENA, de todos los centros en una única base de datos que nos permite hacer análisis geospacial para tomar mejor las decisiones, hacia esa planificación de transportes sostenibles, inteligentes, conectados, digitales. Y bueno, también participo en otros proyectos transversales del Ministerio como son, pues he participado en el Plan Estratégico de Carreteras, en la Ley de Movilidad Sostenible, en la Estrategia... Y bueno, sin ir más lejos, hace dos semanas estuvimos un grupo en Alemania viendo y tomando ideas de cómo otros países están trabajando en sus sistemas nacionales de movilidad sostenible. Y no sé, bueno, todo esto es muy interesante. Pero os voy a contar un secreto. Y es que vosotros también tenéis la oportunidad de tener un trabajo que os motive, con el que crezcáis, con el que os divirtáis todos los días y con el que podáis ir aprendiendo cosas nuevas a diario. Y es que yo os animo a que pertenezcáis a este Cuerpo de Ingenieros Geógrafos que no sólo podéis trabajar en esta rama de los sistemas de información geográfica, de los datos de los servicios web, sino que también podéis dedicaros a la vigilancia volcánica, a la vigilancia sísmica, podéis trabajar en un observatorio astronómico, podéis trabajar en geodesia, en análisis de imágenes de satélite, una observación del territorio... Bueno, son campos tan amplios que os dejo que lo descubráis. Gracias.